¡Sí! Para toda la gente Y para todos los amigos ¡Vamos a estar con tu cucucucuca! ¡Qué le va, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Alberto, muy bien, muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor, sabor! ¡Eso, eso! ¡Wow! Cayetano ¡Eso es Pulita Cristano! ¡Eso es Cayetano! ¡Pulita Cristano, hermano! ¡Sabor! ¡Qué rico! ¡Oché! ¡Sabor, sabor! ¡Eso, eso! ¡Vamos a mi cucucuca, cucuca! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Ale, ya, muerto! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Ale, ya, muerto! ¡Ale, ya, muerto! Síganos en las redes sociales, ¿ah? ¡Estamos en las redes sociales! ¡Jogó a preproducciones, ¿cierto? ¡En la gran banda, yo, fíjate! ¡A bonita, chicha y suyo! ¡Eso, eso! ¡A bonita, chicha y suyo, fíjate! ¡Siga, siga, siga! ¡Eso, eso! ¡Vaya, Jessy Sánchez, ¿ah? ¡Con cariño! ¡Wow! ¡Y bueno, no, la familia Sánchez! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gosa, encuña, encuña! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así bailamos! ¡Y muy pronto, muy pronto! ¡En todas las fiestas costumbristas! ¡La gran banda, el mayor fidelamónico, chicha y suyo! ¡El 13 de mayo! ¡A con Puspa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Siguelo! ¡Sabor! ¿Qué tal? ¡Muy bien, León! ¡Vamos, San Bono! ¡Salud a todos, familia León! ¡Wow! ¡Vaya, San Paciuni! ¡Sahar! ¡Vaya, San Paciuni! ¡Vaya! ¡Vaya, San Paciuni! ¡Vaya, San Paciuni! ¡Ahora! Ahí nomás, que rica cumbia, verano Para todos mis amigos que están en la red